Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, de recuperarse de la camirona y disfrutar de la sobremesa sentado en las ganas para ver un magnífico partido de fútbol. Este lugar está hoy a la altura de su reputación como uno de los estadios más ruidosos del mundo del fútbol. La gente se está dejando la piel para cantar a unísono. Nos encontramos con este esquema con tres arriba. ¿Algo que comentar al respecto, Maldini? Sí, es un sistema que ha demostrado funcionar especialmente bien siempre que se juega con buen ritmo y hombres habilidosos en banda. Será esencial que el equipo haga funcionar la combinación entre defensas y extremos. Esto es algo que es importante recalcar. Espero mucho movimiento con defensas sumables al ataque y desvelando a los hombres en banda para pasar al medio y dar intensidad al ataque. ¡Acaba de comenzar el partido! ¡González! ¡Bonaventura! ¡Balón para arriba! ¡El guardamita atrapa el balón! ¡González! ¡Bonaventura! 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 ¡Peligro evitado! Y ahora, la réplica. Ese es el peligro que entraña. ¡Bonaventura! ¡La juega arriba en largo! ¡La juega hacia adelante! El Frosinone parece estar afanándose en abrir el juego. Sí, desde aquí se ve muy a las claras. ¿Qué es lo que buscan? Yo diría que el rival se ha mantenido muy fiel a su dibujo táctico. Así que, están intentando desconocar a algunos de sus jugadores para poder quedar espacios. ¡Recibe el balón! ¡Chuta! ¡Ese tío! ¡Torta y despeta su paso! Sí, el contacto ha sido bueno, aunque puede que haya girado el tiempo cuando iba a pegarlo. ¡Pelo, tapo y largo hacia adelante! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Recibe el balón en una buena posición! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Llega y se la lleva de calle! ¡La tienen otra vez y sin demora! ¡González! ¡Parece que ningún equipo es capaz de romper el candado! ¡Y dispara por Recibe! ¡Gol! ¡Entró, entró, entró! ¡Y marcan el primer gol! ¡Menuda genialidad! ¡Hasta parte de la hinchada arriba le está aplaudiendo! Parece que tenía mucho tiempo lo que iba a hacer desde que encontró la pelota. Ha hablado ni un momento. Ha puesto la mira en la portería y ha marcado un tanto espectacular. ¡Gol! 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 Y se rompió el candado. ¡1-0! Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. ¡Beltrán! ¡Garga el juego a la izquierda! Bien visto, bien visto. Siempre se agradece tener extremos voluntariosos. ¡Qué habilidad! ¡Beltrán! 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 Defiende a la desesperada. ¡Le pega a la portería! ¡Gol! ¡Acaba de marcar! ¡Beltrán! ¡Se los están merendando! ¡Beltrán! 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 El disparo ha sido sensacional. ¡Con qué naturalidad le ha pegado! Es uno de esos lanzamientos que no te cansas de haber repetido Se demuestra una vez más que el mejor otro disparo Bien coletado, uno potentísimo La apuesta donde el portero no podía llegar Sencillamente ha sido increíble Y esto está 2 a 0 Parece que los han dejado aturdidos Y empiezan a parecerse a una apisonadora Y espera, que todavía puede caer más Manda un pase en largo Intenta quitársela de encima Balón en largo González Lo intenta Una muy buena parada Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro La manda arriba Intenta jugarle en largo Pero el envío es de todo menos preciso ¡La recibe! ¡Atención! Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a porterías totalmente inofensiva ¡Está mirando a la portería! ¡Se va a atrever! Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el espérico ¡Estaba a ojo a Bizzol! Final del primer tiempo Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios Vamos a ver Qué son capaces de ofrecernos En la segunda parte Y Julio, ¿cómo has visto los primeros 45 minutos? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles O conformarse y defender la renta de los tantos que han conseguido Pero sea como sea Tendrán que apostar por ello al 100% La ventaja en el marcador es de 2 a 0 Vamos a vivir los segundos 45 minutos Ninguno de los dos conjuntos ha querido realizar cambios durante el descanso ¡López! ¡Beltrán! González ¡Parete el correcaminos! ¡Un envío por... ¡Ah, ya salta! ¡Careña! ¡No! ¡No ha podido convertir! Yo creo que han sido demasiado benévolos dejando que crearan juego por la banda, ¿eh? Tenían que haber intentado cortar antes ¡No se iba a mover de ahí! ¡Balón para arriba! ¡Beltrán! ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! Y con E Y con E Comprobando en sus carnes lo que es un marcaje al hombre Está claro que no quieren volver a cometer el mismo error, ¿eh? Van a dejarse la piel para cerrar el grifo Decide mandarla hacia adelante Y otra vez al medio ¡La Resipendrán! ¡Beltrán! 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 Fíjate el disparo tan asustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. ¡López! ¡Fue en centro a la banda! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡Menuda clase! ¡Muy bien! ¡Y consigue arrebatársela! ¡La juega hacia adelante! ¡Martínez! ¡La pone a la banda! ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡Linense! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡Pasó la línea! ¡El partido se va a reanudar tras el cambio! ¡Linense! ¡Remata! ¡Tremenda intervención del portero! ¡La envía al área! ¡Brécalo! ¡Un buen pase y podría colarse! ¡Tiene un disparo caro! ¡Un lance muy digno! ¡De los que hacen que ver fútbol merezca la pena! ¡El resultado ha sido inevitable! ¡Es imposible conseguir algo con tantísima gente concentrada! ¡Lirola! ¡Uy! ¡Pero que muy bien jugado! ¡Les ha sacado de apuros! ¡Un descanso que viene de perlas, eh! ¡No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final! ¡Cuando parecía que se las prometían muy felices! ¡López! ¡López! ¡Hora de no arriesgar y dejar que el partido concluya! ¡Es más listo que el hambre! ¡Consigue salir! ¡Se le encara bien! ¡Y se hace con el balón! Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el sonido. Algo que los espectadores desde luego agradecemos. Es que parece que quieren entrar con la pelota a la portería y así no se puede. Decide mandar hacia adelante. El pase es prometedor. ¡Qué oportunidad! ¡No puede fallar! ¡Aquí está el pitido final! ¡El partido concluye! Magnífico recital de fútbol. Su entrenador estará satisfecho. Los jugadores han hecho exactamente lo que les pedía. No sorprende que lo hayan elegido el hombre del partido. Maldini, coméntanos cómo has visto el partido. Lo parcial pronto significa que el rival tenga que abrirse para remontar y eso ha sido un lujo ya. Así que he disfrutado de mucho espacio para jugar. No han renunciado nunca a esa ventaja. La gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también. Antes de nada, gracias Julio por tu compañía. Lo mismo digo. Un placer trabajar contigo.